¿Qué tal chicos? Bienvenidos de más a un nuevo video de mi canal. En el día tenemos buenas noticias ya que se acercan dos nuevos packs y atentos porque uno será gratis. Pero antes, como ya sabéis, en el día de ayer estuvimos reaccionando a la skin de Ninja y en ese vídeo os dije que iba a regalar la skin a aquellos suscriptores que me mandaran foto por Twitter o por Instagram utilizando mi código de creador y que me pusieran su ID de Epic. Y atentos porque el ganador se ha ido en este caso para Instagram y tenemos el siguiente suscriptor que sería AJKing el cual se lleva la skin de Ninja. Vamos a agregarlo ahora al juego y en cuanto nos acepte le podremos mandar la skin. Vamos a poner por aquí la ID para ponerla bien, a ver si no nos equivocamos, HD, vale, esto imagino que dará igual ponerlo en mayúscula, pero bueno, yo lo voy a poner tal cual me lo ha mandado. Aj, ajking, vale, creo que está todo bien, sí, HD, le damos a mandar y esperemos que funcione, sí, sí, funciona chicos, petición de amistad. Y diréis, ¿por qué ahora está celebrando tanto Zoco? Pues bueno, os cuento, lo estoy celebrando tanto porque ya había grabado este vídeo mandándosela a dos suscriptores, pero al primer suscriptor que se le había mandado, que le había tocado, digamos que lo tenía bloqueado el tema de las solicitudes y no se le podía mandar solicitud. Y el segundo suscriptor, digamos que no me había mandado bien la ID de Epic, me habría mandado la ID de la consola. Muy importante chicos, si queréis participar en estos sorteos que hago en el canal y que cada semana regalo skin, no solamente esta semana, la siguiente también regalaremos otra y la siguiente otra y otra y así todas las semanas. Ya os digo, para participar, súper importante, mandarme bien vuestra ID de Epic Game, que no sea la de la consola, sino la que tenéis registrada en la web de Epic. Así que eso es muy, muy importante chicos. Ya os digo, para participar, rápidamente, lo único que tenéis que hacer es mandarme foto por Twitter o por Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción, que se vea que estáis utilizando mi código Zoco, acabado con nuestro signete, me mandáis foto ahí abajo y me ponéis también en ese mismo tweet o en ese mismo mensaje vuestra ID de Epic Game. Muy importante, la ID de Epic, para poder agregaros porque si no chicos, no os podré agregar y tendremos que buscar otro ganador. Así que hacedlo bien chicos, los pasos son súper fáciles y os podréis llevar la próxima semana una skin gratis. Ahora sí, hablemos de esos packs que van a llegar próximamente en Fortnite y el primero de todos sería el que estáis viendo de fondo. Ya os comenté en el canal, en ese vídeo en el cual os filtré todas las skins que habían aparecido con la última actualización, que llegaría un pack a la tienda y en este caso sería el que estáis viendo de fondo. Trae estas dos skins y aparte trae también el pico como estáis viendo. De momento se desconoce cuánto costará, también se desconoce cuándo aparecerá en la tienda, pero imagino que aparecerá entre esta semana y la siguiente, ya que digamos que todas las skins que han salido irán saliendo en estos días y en la próxima semana no, en la siguiente volverán a añadir más skins. Así que seguramente ya os digo, en estos días podríamos ver este pack, el cual pues ya os digo, no sabemos el precio, sabemos que tiene dos skins, que tiene pico y que oye, está bastante bien si no cuesta demasiado. No sabemos si traerá pavos o será simplemente un pack que aparecerá en la tienda de objetos, como siempre, para comprar o será un pack que necesitaremos pagarlo a través de dinero, no con pavos, aunque los pavos también son dinero, pero bueno, ya me entendéis. Así que el nuevo pack que llegará próximamente sería este. Y ahora hablemos de un pack que va a llegar también próximamente, podría ser más pronto de lo que esperamos y que podría ser gratis, la cual sería la siguiente, como podéis ver, la skin se llama Iris, así en principio, lo único que podemos ver por el momento sería esta imagen, no podemos ver la skin completa porque ya os digo, no está del todo completa dentro de los archivos, simplemente nos han dejado ver esta imagen de aquí, que ya os digo, esta skin se filtró en los archivos de esta semana y además también se filtró lo siguiente, tenemos por aquí la mochila, la cual os dije en ese vídeo que estábamos reaccionando a todas las skins, picos y demás que estaban filtrados, os dije que bueno, parecía como una especie de Pokémon lo que tenía en el centro con colores diferentes, pero que era muy parecida a eso, la mochila no está nada mal, la verdad, ahí tenemos la mochila y aparte también tendríamos este pico, el cual también se habría filtrado y formaría parte de este pack, de este conjunto que traerá la skin de Iris. Os digo que podría llegar pronto porque el hecho de que ya esté dentro de los archivos indica que podría llegar más pronto de lo que pensamos, así que veremos a ver si es esta semana o la siguiente o cuando acabará saliendo este pack, el cual os cuento cómo se podría conseguir y los detalles que tenemos hasta el momento, que son pocos pero también a la vez, pues bueno, sería como bastante información. La skin está relacionada con una posible colaboración con Samsung, ya sabéis que en anteriores ocasiones han colaborado, han hecho diferentes cositas, la skin más conocida sería la de Galaxy, pero también han hecho más conjuntos que han regalado, ya os digo, a los usuarios de Samsung. Algunas no eran regaladas ya que eran muy exclusivas, ya que teníamos que comprar un determinado móvil para poder conseguirlo, pero en este caso, otras, creo que la última, no recuerdo ahora mismo su nombre, creo que sí que la daban a bastantes móviles que, bueno, a bastantes personas que tenían un móvil Samsung y esa sí que la daban gratis, si no me estoy equivocando ahora mismo, ya que era una skin que por tener un dispositivo Samsung a partir de cierta generación, te daban esa skin simplemente, ya os digo, por estar jugando a Fortnite en Samsung. Y, en este caso, esta skin podría formar parte también de esa manera. También se está rumoreando que podría ser parte de una colaboración que harían con un nuevo móvil que van a sacar dentro de poco y que podría ser parte de ese móvil. Pero ya os digo, por esta skin no tendremos que pagar, según parece que se está rumoreando y demás, podría llegar a bastantes usuarios que tengan un móvil Samsung y sería gratis la skin. Os traeré más detalles en cuanto se sepan más cosas acerca de la skin de Iris y este pack. Cuando se sepa algo más que esté confirmado y demás, ya os digo, os lo iré contando aquí en el canal. Así que ya sabéis, suscribiros y activar la campanita porque en cuanto sepamos más cosas acerca de esta skin, que en principio parece una skin bastante chula por lo que se puede ver, pues lo tendréis aquí. Así que, bueno, chicos, vídeo bastante corto en el día de hoy, pero igualmente espero que os haya gustado bastante toda la información que os he traído en este vídeo de Fortnite. Si ha sido así, recuerda dejar vuestro like, suscribiros y activar la campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!